Compañeros en el estudio principal, en este momento me ubico en la carretera que conduce al municipio de Salamá y demás pueblos del norte de acá del departamento de Olancho. La comunidad de Limones, habitantes y empleados de este proyecto de infraestructura en este eje carretero se han tomado la misma exigiendo que no se retiren la maquinaria ya que les han dicho que no van a continuar y pues ellos están defendiendo sus derechos y quieren que se continúe el proyecto para darle finalización. Para ello me acompaña Cindy Galvez, quien es parte del trabajo que realizan los empleados, quien nos brinda los detalles. Muy buenos días, agradecida primeramente con Dios por darnos esta nueva oportunidad de poder estar aquí y agradecidas con ustedes también por haber aceptado nuestra invitación como el canal más visto de nuestro país, Honduras. Y el deber de que nosotros estemos aquí es porque estamos exigiendo a la señora presidenta de que por favor se tome la mano en la conciencia y que nos haga saber llegar una supervisión porque es por falta de eso, de que el proyecto está parándose y que por favor pues que nos haga reconocer eso, de que nos haga llegar una supervisión porque por eso es el motivo de que por falta de pago no hay una supervisión aquí. Entonces, que por favor, señora presidenta, nosotras somos madres solteras, por favor, tómese la mano en la conciencia de que Puchica necesitamos trabajo y pues por eso es el motivo de que nosotros estamos aquí. Queremos trabajo, trabajo y trabajo. ¿Desde cuándo están detenidas las labores aquí en esta carretera? Desde el día lunes nos han parado a nosotros de trabajar. ¿Y qué les han dicho por parte de los empleados que están con la matinaria? Sí, no, que es por eso el motivo de que nos han parado, por falta de pago a la supervisión. Y por falta de pago a las dos empresas que es el SIC y las otras empresas que están apoyando y a la supervisión, por eso nos han parado el proyecto. Entonces, ocupamos respuestas, señora presidenta, somos madres solteras. Entonces, con dos hijos necesitamos respuesta en esto porque el proyecto no se puede quedar paralizado como otras veces. Necesitamos que usted tome carta en el asunto para que podamos seguir trabajando nosotras, todo el personal que está aquí. Entonces, necesitamos que los ayude en eso. Ocupamos respuesta pronto porque si no vamos a seguir tomándolo en la calle. Entonces, aquí están todas mis compañeras apoyándome. Apoyan Cindy Galvez, Iris Carilla, Daniela y Sari. Estamos aquí, necesitamos respuesta porque ese proyecto no se puede quedar empezado así como está. Está avanzado. Entonces, sí, ocupamos respuesta bastante. Necesitamos el trabajo. Somos madres solteras. Aquí en Limones no se encuentra trabajo. Entonces, necesitamos que los ayuden en eso. Necesitamos respuesta pronto hoy. Si no, vamos a seguirlos tomando la calle hasta que los dé una buena respuesta. Compañeros, esta es la información que se puede estar dando a conocer desde la comunidad de Limones, donde básicamente la falta de pago está poniendo en peligro este proyecto y por ende la economía de las familias que trabajan en el mismo. Con esta información, yo retorno a los estudios principales.